Ana Peterson, platícanos, ¿cuáles son las características principales que tiene el nuevo Honor? El nuevo Honor 8A, la principal característica es su pantalla digital. Además, tiene un altavoz de alta potencia, el cual provoca que puedas ver tus videos, tus series, todo lo que tú quieras, tu música, perfectamente. Además de tener un ecualizador HISTEN, esto hace que con tus auriculares puedas escuchar perfectamente tu música y los ecualizadores hacen que suene más smooth, más suave. También contiene radio FM y esto no utiliza auriculares, que eso en gama de entrada es muy importante porque la mayoría de estos dispositivos tienen auriculares. Entonces, esto, el radio ya tiene su antena sin ningún problema y bueno, ya radio FM. Perfecto. Tienes promoción por el Día de las Madres y aparte los precios y las operadoras. Exactamente. Tenemos el Honor 8X, tenemos el Honor 10 Lite, el Honor 8A y el Honor 7S con un gran descuento del 20% de su precio anterior y estamos ahora en AT&T y Movistar con 7S y Honor 8A. Pues mucho éxito y muchas gracias a ti.